Combate Bueno chicos, luego de su combate perfecto y a raíz de esto Lograron sacar un pato del equipo azul, ¿sí o no? Otro pato nuevo, ya fue Lucho y ahora chicas ¿Cómo dice? Tengo una P Tengo una A Tengo una T Tengo una O ¡Que pase el pato! Este es el pato animado Muéstrate, muéstrate, muéstrate Eso es Canta Jordi, por favor No, 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 escúchame, escúchame Yo estoy muy feliz, es decir, estoy muy contenta porque el día de hoy me voy a olvidar de estas muletas ¿Y cómo vas a caminar? Porque tengo un pato a mi lado que me puede cargar y que puede hacer lo que yo quiera Pero de este lado Vamos a cafetería porque tengo hambre y el pato tiene que calentarme la comida que no ha almorzado ¿Cómo te sientes, Nico, al ser el pato de los naranjas? Te veo como medio sudado Es tan feo este traje que no te puedes ni poner enojado, ya me toca aguantarme Quisiera hacer un combate perfecto alguna vez en mi vida, pero... Y desquitarme ¿Qué quieren, chicas? ¿Qué quieren, chicas? Yo un juguito, por favor Bueno, Pato, anda a vernos dos, cuatro, cinco jugos ¿Qué estás haciendo, Fercho? ¿Qué le dijiste? Para Pato es un dos, ñaño, esto es fácil No sé, no sé este juego No, ya di cuacuá, ya di cuacuá Cuacuá, otra vez Cuacuá Bueno, hasta la puerta, ¿qué puede ser? Es que me da risa porque el Pato está buscando mi pata, ya lo encontró Bueno, ahora esperemos nosotros hasta que Liz ya... Bueno, y les gusta el pan ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Una mejor idea, yo quiero que el Pato me dé un masaje Porque, bueno, estos últimos días Bueno, está bien Estos últimos días hemos competido mucho Y estoy así como que con los músculos muy duros Con contractura, con contractura Es que no podía decir esas palabras Mira, que te ayudo hasta con la cremita Cacho, cacho, le dije masajes, no cosquillas Mira, las indicaciones para el salto cupido son las siguientes Primer paso, coger vuelo De esta distancia está... Ahí está coger vuelo Vaya sacándose, sácate la máscara Sácate la máscara Claro, para hacer sopa de Pato tienen que... Cortar el testpueso No Levantando las manos 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 Acá, mira, lo parece... Me parece Pato, Pato Pato en estanque Pato en estanque ¿Qué tal la experiencia de Pato, Nico? Estuvo súper bien, la verdad O sea Lo chistoso es que ayer que perdimos Y nos hicieron el combate perfecto Estaba enojado Entonces pensé que esto iba a ser más humillante Iba a estar más enojado Pero creo que por lo que traje No puede enojarse nadie Te pone de eso Ya tu dignidad se va al piso Entonces no tienes que defender Muy bien, chicos Los naranjas acaban de disfrutar Su combate perfecto Y Nicolás también disfrutó de ser el Pato Y recuerden que el combate es real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!